Según la propia Alcaldía Mayor, lo que sucede en este canal no es otra cosa que una actividad criminal. Los expendedores de drogas se instalaron bajo el cruce de la calle Sexta con Carrera 31. Adictos y habitantes de calle que permanecen allí tienen en vilo a cuatro comunidades. Esta mañana llegué a abrir mi local y encontré la chapa forzada. Los clientes, pues por el temor de venir a ver los indigentes y a ver toda esa inseguridad que se nos está presentando, pues no se acercan. La situación obligó a las directivas de este colegio a clausurar la entrada principal. En vista de que los habitantes de calle no se les puede tocar, tienen más derechos que nosotros, entonces vamos a exigirles que nos cierren el canal comuneros. En el Caño de la Sexta hay una actividad criminal. En el Caño de la Sexta hay venta de droga, hay productos robados y obviamente hay otros habitantes de calle que llegan allá a consumir droga. En este momento me encuentro con gente que trabaja, que hace parte de los trabajadores de la Alcaldía Mayor de Bogotá y les vamos a hacer preguntas sobre la problemática que hay sobre los habitantes de calle que se han visto desplazados del Bronx y se están reubicando en zonas residenciales. Entonces, primera pregunta, ¿cuál es la labor que están realizando ustedes con los habitantes de calle que están ubicados, pues que se están reubicando en estas zonas? Bueno, primero que todo, buenos días. La labor que nosotros hacemos en este momento en el canal comuneros que va desde la carrera 30 hasta más o menos la carrera 43-46, que es la problemática que se está viendo acá en los alrededores de los barrios como la Veraguas, la Albina, la parte de San Andrito, la 38, que son los más afectados porque es la zona comercial y la parte residencial, lo que hacemos nosotros es abordar a estos ciudadanos habitantes de calle los cuales se están fomentando y pernotando en el canal comuneros. La problemática se genera debido a que ellos están en el consumo de sus drogas entonces lo que nosotros hacemos es abordarlos e invitarlos a los servicios que tiene la alcaldía. Muchas gracias. ¿Qué solución por parte de la alcaldía se ha planteado para reubicar a estas personas en una zona más adecuada donde no se van afectados también los habitantes que están en las zonas residenciales? Bueno, como tal la alcaldía tiene, la Secretaría de Integración Social tiene un proyecto que se llama Proyecto 1108, que es en cuanto a la adultez, que son los habitantes y ciudadanas y ciudadanos habitantes de calle en esta problemática, para que ellos no se hayan afectado tanto los habitantes de calle como la población lo que hacemos es reubicarlos en los hogares de paso para que ellos tengan una mejor vida cotidiana para que tengan los hábitos saludables, tengan la parte psicológica, tengan la parte de alojamiento, alimentación y tengan una mejor vida para el cambio. Sí, muchas gracias. Además de estos planes, a futuro, ¿qué solución tiene la alcaldía para poder tratar estas problemáticas desde la raíz, para que ya no se llegue al tema de la droga para tratar todos esos temas? Pues la solución que tiene la alcaldía de darle la problemática de esta localidad es de, digamos, de invitar a todos estos ciudadanos habitantes de calle para que salgan de la... Primero, salgan de la problemática de los consumos de drogas y la segunda de raíz sería, pues, ayudarlos a salir de acá del canal comuneros para que ellos no vuelvan a estar en este sector, sino que sigan yendo a los hogares y tengan una mejor vida, tanto para ellos como también para la seguridad de la localidad. Ok, muchísimas gracias. Buenas tardes, soy Juan Ángel Lara, estoy con el grupo de Vía de Horizontes, me encuentro con un habitante de calle que se llama Leonardo, Leonardo López, él nos va a hacer el favor de contestar nuestras preguntas. Entonces, Leonardo, ¿cómo ha visto la ayuda que está presentando la gente de la alcaldía? ¿Cómo ha visto el sistema que ellos tienen como para ayudarlos ustedes y para ayudar a las personas en su situación? Pues el sistema es bastante bueno, pero pues la verdad es todo querer, ¿no? La verdad, si uno no quiere, pues tampoco puede. El gobierno nos está dando bastantes ayudas, pero nosotros no hemos querido. Tenemos a Libron, que nos cubre desde menor de edad hasta los 25 años. Tenemos, aparte de eso, tenemos a la Secretaría de Integración Social, que ahí está vía libre y estaba acatada, aparte del hogar de Santa Fe, que es por la noche. La verdad, todo es si uno quiere, la verdad, no... El que quiere salir de esto sale porque quiere, más no porque lo obliguen. El gobierno nos está dando todo, más no se quiere tomar la ayuda, pues ya es problema de uno seguir en esta vida, ¿no? Leonardo, ¿y usted por qué cree que muchas de las personas que están en esta condición no aceptan este tipo de ayuda? ¿O no les interesa? De cierto modo, pues, al que le gusta le sabe, dice el dicho, ¿no? Muchos nos gusta, porque nos gusta, pero no nos gusta esta vida, nos gusta hacer el vicio. Entonces, pero lo queremos todo fácil. No queremos de pronto tener una rutina diaria de levantarnos, trabajar, hacer nuestros quehaceres y responder por una familia. Muchos de nosotros, y me excluyo yo, porque la verdad, sí, muchos, están en estas situaciones por evadir una responsabilidad, porque de cierto modo se sienten abatidos por, digamos, una familia, un hijo, dos, tres hijos. Sinceramente, pues, yo puedo estar tranquilo, pero el único que tengo que responder soy yo. No tengo mi familia, no he querido irlos a buscar, porque en el momento que yo quiera irlos a buscar, pues voy y los busco. Incluso puedo llamar y en ese momento llega mi papá y me recoge, pero no he querido. ¿Qué más le digo yo? No. Yo me excluyo en el sentido de que no estoy habiendo ninguna responsabilidad, porque sinceramente no tengo ni mujer, ni hijos. Puedo estar tranquilo de que no tengo una familia padeciendo, a pesar de que yo estoy en la calle y los tengo volteando, porque yo no estoy ahí para brindarles un plato de comida o una colaboración. Eso, bueno, perfecto. Eso, muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias, vendemoslo. Gracias, amigo. Hacer hurto, a hacer pechorías, eso es lo que nosotros hacemos. Más o menos eso es como una prevención. Estamos requisando constantemente. Nosotros trabajamos aquí de 8 de la mañana a 8 de la noche, o sea, nosotros los auxiliares. Y nada, prevención. Prevención es lo que nosotros hacemos. Aparte hay unas patrullas. Nosotros estamos de ese horario, pero se quedan otras patrullas, se quedan como dos patrullas en la noche. Son los Delta. Y se maneja por grupo de WhatsApp con la comunidad. Entonces ellos envían un caso y el que está encargado acá nos modula a nosotros. Llegar a tal dirección o algo de sacar a los habitantes de calle del barrio, que no duerman, que no estapen las basuras y ese tipo de cosas. ¿Ustedes tienen un grupo de WhatsApp con la comunidad aquí para que les avisen cuáles son los casos que se presentan y ustedes vayan y respondan? Sí. ¿Y qué opina la gente más o menos de la situación o de que se han quejado más que todo? Pues muchas veces se quedan más que todo de los policías, que son los que están como ayudando. En vez de quedarse de los habitantes de calle, se están quejando de los policías. ¿Y por qué se quejan de la policía? Porque ellos quieren, no sé, como es algo ordenado por un coronel, creo que es el brigadier general, creo que es el que ordenó esto. Entonces lo que hace la gente es que se queja porque, digamos, marcan o hacen un caso o algo y uno no llega rápido. Ellos quieren es que uno esté ahí encima. A veces ellos también quieren que uno utilice la fuerza cuando no debería ser así porque ellos son personas también. Entonces lo que nosotros hacemos prácticamente es como retirarlos. Y entonces a veces la gente se molesta porque a veces uno le habla como personas porque son personas y ellos se molestan porque ellos creen que uno tiene alguna relación o algún tipo de amistad con ellos cuando no es así. Entonces, por eso a veces la gente es como, o sea, aquí en el sector la gente es como mitad conforme con lo que hacemos y mitad inconforme con lo que hacemos. Así está dividido el barrio. Y respecto a los habitantes de calle, ¿cómo responden ellos a estas medidas que ustedes toman o cómo ha sido la situación con ellos? Pues como todos, hay habitantes de calle que ellos entienden el trabajo y hay habitantes de calle que no. O sea, eso es así. Muchísimas gracias. Ellos son la Guardia Ciudadana del Barro Veraguas en la localidad de Puente Aranda. Un grupo de 20 hombres y mujeres que decidieron salir a proteger su sector ante el asedio de los habitantes de la calle. La semana pasada estábamos tratando de organizarnos. Efectivamente estamos saliendo desde el lunes. Un poco empezó de cinco personas y llevamos 20 personas. Cansados de la poca presencia de las autoridades, quisieron hacer patrullajes constantes para evitar que los habitantes de la calle se establezcan en su sector. Dándoles unos muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. De una forma calurosa, amable, para que ellos retomen nuevamente su proyecto de vida. Cambien la calle, el andén, el frío, por una vida digna, por una cama caliente, por un apoyo psicosocial. Hoy estamos en el Caño Los Comuneros en una toma social del canal. Cambia el canal o acepta la oferta distrital. Convencer a los habitantes de calle que están en esta zona de acceder a los servicios sociales, a los centros de la Alcaldía de Bogotá para su atención. Insistir, persistir y no desistir es nuestro lema. Trabajamos los siete días de la semana, las 24 horas. El alcalde Peñalosa le ha dado absoluta prioridad a la atención de los habitantes en calle. Venimos con todos los ángeles a hacer esa oferta de servicios para que sus vidas empiecen a ser recuperadas. Hemos estado en los últimos meses presentes con policía, con servicios sociales y no vamos a desistir de estar acá y de hacer intervenciones en el Caño hasta que esta situación se haya mejorado. Más de 12 años, yo estudié leyes. Yo soy abogado de la Universidad de Antioquia. A mí nadie me tenía que pagar el estudio porque yo estaba becado. Yo me gané una beca para Ottawa, Canadá. A especializarme en Derecho. Y no quise ir. Ah no, me gustaba, me gustaba tomar. Y como yo tenía problemas en mi casa, yo me encerraba en eso. Pero me gustaba tomar, de todas formas. Así no era tenido problemas, me gustaba tomar. Yo estudié mi carrera, primeros semestres en la Autónoma Latinoamericana, para médico cirujano. Terminé mis últimos semestres con diploma titulado y comprobado. Soy el doctor Carlos Andrés Gómez Ramírez, clínica Soma, consultorio de Sintosumbre. Yo estudié Derecho, soy abogada titulada. Ejercí mi profesión, no muchos años, pero la ejercí más o menos unos seis o siete años. Tuve la fortuna de ejercer en lo que me gustaba, que era el derecho penal y el derecho penitenciario y carcelario. Hace más o menos unos 19 años no ejerzo la profesión porque ingresé a este mundo de la drogadicción. Gracias.